la tecnología en los últimos años nos ha sorprendido con muchas creaciones e ideas que el ser humano ha materializado una de ellas son los famosos drones los cuales muchos los utilizan para diversión otros para trabajos e incluso para usos militares y de seguridad de estados los usuarios hondureños se encuentran sorprendidos con las medidas publicadas en el diario oficial la gaceta producto de decisiones a cumplirse ordenadas por la agencia hondureña de aeronáutica civil donde especifica el nuevo registro de operaciones y limitaciones de operaciones del sistema de aeronaves pilotadas a distancia conocidas como drone ahora debe de registrarse el aparato y quien sea su piloto debe de certificarse para posteriormente sacar una licencia para poder conducirlo el registro del aparato será obligatorio depende de el peso el tamaño y la categoría los cuales se van desde micro mini pequeño y grandes los propietarios arrendatarios o de pilotos y todo operador debe de cumplir con los requisitos siguientes para registrar un drone en la base de datos de aeronáutica civil uno debe de presentar el formulario de registro de equipos 2 copia de identidad del propietario copia de factura de la compra copia de rtn carta de compromiso que será únicamente de uso privado fotografías de la aeronave fotocopia de la estación de mando terrestre fotografías de equipo soporte fotocopia de póliza de seguro si ahora se va a tener que hacer una certificación sacar una licencia y a su vez registrar también el aparato además de registrar la aeronave ahora se debe de sacar una licencia para su piloto quienes deben de cumplir con los requisitos siguientes 1 ser mayor de 18 años presentar formulario de inscripción certificado médico clase 3 acreditar la aprobación del curso teórico práctico para volar el drone mostrar un nivel de conocimiento apropiado acreditar un mínimo de 20 horas de vuelo del drone demostrar ante las autoridades su capacidad como piloto al mando de la aeronave se podía volar últimamente en zonas donde habían eventos eventos perdón de masiva asistencia de personas y ahora se puso una restricción que eso va a ser bueno un poquito complicado para las personas como nosotros pilotos de drones que usamos el drone de manera comercial y vendemos a veces a empresas que se dedican a eventos y ese tipo de cosas según autoridades esto se hace para implementar medidas de seguridad ya que los drones pueden ser utilizados por estructuras criminales o armamentos militares tal es el caso citado como ejemplo del asesinato del líder iraní casen soleimani asesinado por parte del gobierno de los eeuu ya hablando de drones militares los drones militares tienen infrarrojos tienen reconocen la calor del cuerpo corporal de las personas entonces si pueden ingresar así como comenzar infrarrojo ese reconocimiento de calor corporal y es un arma doble filo o sea tener se puede usar como por la policía operar a los criminales también dentro de las prohibiciones establece que no se puede volar un drone en un rango de cinco kilómetros cerca de un aeropuerto no se puede volar sobre casa presidencial sobre la corte suprema de justicia sobre el congreso nacional sobre tribunales de justicia instituciones gubernamentales estaciones eléctricas centros penitenciarios y cuerpos diplomáticos además se prohíbe el vuelo del drone en multitudes y plazas públicas la ley también establece que no se permite la operación dentro de un radio de dos kilómetros a la redonda de cualquier lugar donde se encuentra el presidente de la república al igual que los designados presidenciales un aparato que puede si no tiene restricciones usted lo puede elevar a 200 metros de altura y una persona común y corriente no lo va a detectar no lo escuchar y puede estarle dando seguimiento a una casa puede estar por ejemplo a la rotonda de estar viendo si hay seguridad si no hay seguridad y por el mismo momento avisar y estar activos en ese sistema se podrá sacar permisos especiales de vuelo los cuales tendrán un término de 90 días antes del vencimiento las licencias de los pilotos durarán únicamente un año la vigencia el documento no especifica cuál será la multa por el incumplimiento con las imágenes de luis elaya álex cáceres hable como habla televisión digital